¿Pero quién es la yihad islámica? El grupo que Israel y Estados Unidos señalan como responsable de la explosión en el hospital Al-Ajli. Es el segundo grupo armado más grande de Gaza y Cisjordania. Tiene al menos mil militantes. En 1997, el Departamento de Estado lo designó como organización terrorista. Recibe apoyo de Irán. Su principal objetivo es derrotar al Estado de Israel. Está alineado ideológicamente con Hamas y Hezbollah. Participaron en la incursión armada a Israel y son responsables del secuestro de al menos 30 rehenes. Según el FBI, poseen un arsenal de cohetes, morteros y dispositivos militares. Y de acuerdo con Estados Unidos y con Israel, es justamente ese armamento el que había provocado la explosión en el hospital de Al-Ajli en Gaza. Una zona que hoy está completamente devastada. Gracias por ver el video.